A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. A ver, cabrón, no me gusta el parácter. A ver, cabrón, no me gusta el parácter. No me gusta el parácter de los puertos. No me gusta el parácter. No me gusta el parácter. A ver, cabrón, no me gusta el parácter de los puertos. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.